continuamos con la crítica de cine de juan carlos ampié sobre el irlandés la última película del director martín escorcese hola estamos en pantalla soy juan carlos ampié martín escorcese es uno de los directores de cine más importantes de nuestros tiempos al extremo que el estreno de cada una de sus películas es un legítimo evento cinéfilo aunque tenga lugar en la pantalla de la televisión de su casa y no en el cine el irlandés su última película ya está disponible en netflix y es que está bien robert de niro interpreta a frank sheeran el único irlandés que logra engrosar las filas del crimen organizado en el noreste de eeuu frank se convierte en la mano derecha del jefe mafioso russell bofalino interpretado con inesperada suavidad por joe pesci y también es una mezcla de guardaespaldas y mejor amigo de jimmy hoffa al pacino trabaja por primera vez con martín escorcese dándole vida al controversial líder sindical los tres brindan actuaciones que reclaman su lugar entre las mejores de sus respectivas carreras la insistencia de escorcese por utilizar a los mismos actores en un arco dramático que cubre virtualmente toda la vida adulta lo empujó a utilizar la tecnología digital para rejuvenecerlos el truco requiere algo de complicidad del espectador pero si puede aceptarlo en un éxito taquillero de marvel no es imposible que lo haga aquí las circunstancias alrededor de la misteriosa desaparición de hoffa definen el nudo dramático de la película pero la verdadera preocupación de escorcese está en medir el precio que pagan los agentes de violencia de un sistema corrupto escorcese modera la vitalidad de su puesta en escena para ponerla a tono con los ambientes banales que evitan sus personajes los brotes de violencia son cortos y abruptos pero calan hondo la actriz anna paquin brilla en el corto pero sustancial papel de peggy la hija mayor de frank ella observa silenciosamente la corrupción de su padre como una tragedia personal ante la cual el silencio es la única refutación posible frank sheeran y otros agentes de violencia más cercanos y contemporáneos ven esto como un trabajo simplemente siguen órdenes sin embargo aunque no se den cuenta pagan un precio muy caro por ejercerlo la edición de telma shunmaker salta en el tiempo con claridad diáfana y condensa décadas de eventos en una narrativa de tres horas y media que corre a la velocidad del rayo trate de ver la película de un solo tirón para sentir todo su impacto emocional el irlandés es una película excelente y es probablemente la mejor película del año 2019 ya está disponible en netflix veala en la pantalla más grande posible hola soy tiffany roberts periodista nicaragüense de la cadena univision quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes así que adelante tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina